Hoy nos encontramos en el poblado de Ocotepeque y hoy estamos en la víspera de las ofrendas dedicadas a todas aquellas personas que murieron accidentalmente. Hoy estamos en la víspera 17 de octubre aquí en el poblado de Ocotepeque y pues hoy estamos, aquí nos acompaña el señor Cirilo Salinas Aguilar Pues señor Cirilo, nos puede platicar acerca de la ofrenda que hoy está pues puesta aquí en su hogar, a quien está dedicada y se nos puede platicar acerca un poco de los componentes de esta ofrenda el día de hoy. Hijo, es mucho gusto. Yo en la ofrenda en particular ahorita se la dedicamos a uno de mis hijos que falleció durante el año pero también estamos festejándolo, también estamos esperando, invitándolo a que conviva también aquí con la ofrenda. También murió en un accidente el otro hijo, como es Francisco Javier, el otro Marco Antonio, los dos murieron en accidentes distintos pero murieron en accidentes. y pues como es tradición de aquí del pueblo nosotros les ponemos las ofrendas que ellos consumían durante el trayecto de su vida lo que les gustaba el día de su santo que es lo que quería que le hiciéramos un molito unos tamales un dulce fruta todo eso lo que ellos consumían durante el trayecto de su vida y es lo que le estamos ofreciendo ahorita y le estamos esperando para la ofrenda nueva. y es a partir de las doce del día donde los esperamos desde la entrada de la calle pues los esperamos con las velas, las flores y unas alabanzas que se les dan de bienvenida aquí a su hogar que fue durante el tiempo que estuvieron viviendo. Sí, y aparte algo que podemos ver es hoy los colores están en blanco y azul Sí, es lo que se significa el blanco y azul cuando son varones los colores rosas y todo cuando son damas Ajá y estábamos viendo cómo cómo se forma pues el cuerpo de el fiel difunto aquí en la ofrenda Con toda la fruta el pan que se le pone simulando que es su cuerpo se le acomoda su ropa sus zapatos todo lo que él vestía ¿no? y toda la fruta se hace asemejando el bulto que está de él Y también estamos viendo que todo es nuevo Sí sí todo 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 Ah, desde lo que son las cazuelas su vestimenta todo lo que son los dulces los chiquihuites pues vemos que todo es nuevo Sí sí todo es nuevo es una tradición pues de que tiene que ser nuevo todo los jarros las cucharas todo lo que se le brinda en este día tiene que ser nuevo Sí, este pues yo no tenía conocimiento de esto ¿no? me hicieron un comentario recientemente que hubo un este pues una tragedia aquí en el pueblo de Jotipén donde fallecieron varios jóvenes y desde ahí empieza la tradición de que se les espera a los accidentes que murieron en accidentes este día se les espera se les pone sus ofrendas en este día por lo que pasó hace muchos años aquí en este poblado y de ahí se agarraron las tradiciones de ponerle la ofrenda a todas las personas que fallecieron trágicamente de una forma a la otra Sí, la ofrenda de ahora sí que de todos los santos es el primero también vísperas para los también se les hace una nueva ofrenda y posteriormente viene el cabo de año también cuando cumple el año de fallecido también se le volvió a poner otra ofrenda y precisamente este ya cambian los colores ¿verdad? o sea para la ofrenda nueva ya se utilizan otros colores desde más coloridos más coloridos sí sí ya distintos en sí se puede usar todos esos colores se pueden usar hasta el negro que también simplemente el paño que cubre la mesa tiene que ser negro y en el novenario es blanco la cruz este pues también estampada ahí en el lienzo que se le pone la mesa porque se supone pues que estamos de luto todos porque le estamos brindando un tributo a la muerte de nuestro ser querido pues por lo regular se le brindan los el adorno semejando algo de lo que le gustaba ahí pueden ver unos carros en el adorno del papel picado de que pues él fue taxista todo su tiempo de vida estuvo de taxista por eso ahí están de libre porque fue taxista y entonces lo recordamos como taxista también si pues este yo le agradezco muchísimo el que nos haya compartido acerca de las tradiciones aquí en el pueblo de Ocotépetl en lo que es la víspera de la bienvenida de las personas accidentarias muchísimas gracias le agradezco sus órdenes y bienvenidos a casa el camino que viene desde la entrada que se le puso para recibir a mi hermano es este pusimos nosotros en este caso unas macetas unas velas es la luz que se viene dando a mi hermano para la entrada y el pétalo el pétalo de ese pasuchín es muy importante hacerlo marcarlo y lo guiando por el camino a la entrada a su plaza otra tradición también el papel picado el papel picado ya ve el adorno que hay en la parte de arriba adentro de la casa es una tradición con el papel picado en el Ocotépetl que se elabora pues entre los tamilleres las flores el adorno floral también se hace se puede adornar así o con flor natural como arriba en la parte de arriba también tenemos flor natural de ese cuasucho o la flor de papel picado y algo que también estaba viendo en el papel picado es que por ejemplo a tu hermano que es que era taxista vemos que ahí en el papel picado hay muchísimos carros si 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 es como representando que él pues se dedicaba a manejar a manejar su taxi entonces hay unos carritos unas carretitas que se le hicieron en el papel picado para recordarlo de esa forma pues Beatriz te doy las gracias por las explicaciones a que nos estás dando acerca desde el recibimiento que tiene nuestro fiel de junto hasta la entrada a su casa y a su oferta muchas gracias muchas gracias te agradezco mucho Beatriz érase una vez en Cuernavaca doce pueblos